Siento este sabor salado que quedó en mis labios al besar tu boca Y es que tú estabas llorando porque te contaron que yo ando con otra No hagas caso de la gente, todo lo decente lo vuelve pecado Y es que ellos seguramente quieren convencerte que te he traicionado Vamos a aclarar las cosas, vamos a aclararlas bien No dejes de ser tan celosa, pero yo nunca te he sido infiel Por lo que digan ellos, por lo que digan ellos Ya le pondré bello a la situación Por lo que digan ellos, por lo que digan ellos Y es que yo soy un dueño de tu corazón Y si tú estás de acuerdo con mi decisión Ya nos daremos besos, ya nos daremos besos Con otro sabor Y si tú estás de acuerdo con mi corazón Y si tú estás de acuerdo con mi corazón Y espero mientras tanto que no estés pensando que he querido herirte No hagas caso de la gente, todo lo decente lo vuelve pecado No hagas caso de la gente, todo lo decente lo vuelve pecado Y es que ellos seguramente quieren convencerte que te he traicionado Por lo que digan ellos Vamos a aclarar las cosas, vamos a aclararlas bien Por lo que digan ellos 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 Porque yo soy el dueño de tu corazón Y si tú estás de acuerdo con mi decisión Ya nos daremos besos, ya nos daremos besos Con otro sabor Con otro sabor